Saludarte a estas horas de la mañana sobre todo porque ya sé que estás por salir de casa y para prevenirte cómo están las vialidades y no se te haga tarde al llegar a tu destino vemos a través de la aplicación Waze que tenemos reporta el índice más alto se encuentra en la estación de Santa Fe con 129 puntos se me quedan partículas suspendidas al momento en esa zona tenemos 117 en las pintas, la estación más baja es la de Oblatos con 5 puntos la estación del centro presenta 45 y así en promedio en toda la zona metropolitana esta mañana la calidad del aire es regular recuerda manejar con mucha paciencia, tolerancia, con mucho cuidado y sobre todo usar bien el cinturón de seguridad que tengas un excelente día